Bueno, acá estamos con Montezuma Jueguito clásico de Atari 800XL Se nota por la gráfica porque Montezuma O sea, otra versión Existió en Atari 2600 me parece Y en otra plataforma Sistema de la época Y bueno, este jueguito Es Claramente, por eso lo quiero jugar El que más me gusta de Atari ¿Ya? Lejos, lejos, lejos O sea, yo jugué mucho, mucho este juego En mi época de pendejo Lo jugábamos con mi amigo Javier Que cuando no estábamos en los locales de videojuegos Estábamos jugando Montezuma Bueno, el Montezuma este se llama Preliminary Monty Que es como el Montezuma de Preliminary Es un demo programado por Robert Jagger Porque el Montezuma real, digamos Que se comercializó Se llamaba Se llama Montezuma Revenge ¿Ya? Ese es el Montezuma real en realidad Porque este es un demo Y como son las cosas Este fue el juego que más se jugó Que más gustó A diferencia del otro El personaje este se llama Originalmente Pedro ¿Ya? Se llamaba Pedro Pero la empresa Parker Brothers Que fue la que vio este demo Y la que vio Robert Jagger Desarrollar el Montezuma Revenge Pidió cambiar el nombre Porque no era comercial Así que le pusieron Panama Jack Resulta que Panama Jack Panamajack está patentado Como nombre No sé qué personaje Así que optaron por ponerle Panama Joe Ya, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar Ya, no No lo he jugado mucho Ahora últimamente Pero bueno Tenemos ahí arriba Cinco sombreritos Al lado Superior Izquierdo Que son las vidas El nivel uno Al lado derecho Arriba Va a aceptar el puntaje Y si sacamos vidas Vamos a almacenarlas ahí Y acá tenemos llaves Arriba donde están las vidas También vamos a almacenar Una serie de ítems Llaves Espadas Etcétera Etcétera Que nos van a ir ayudando Con las llaves Vamos a poder abrir Una serie de puertas Porque el juego se basa en ello ¿Ya? El martillo Nos hace invencibles Ante los enemigos Por algunos segundillos ¿Ya? Bueno acá hay que tener Mucho cuidado Porque a veces Incluso el mono Si cae de alturas Relativamente Chicas Se muere Vamos agarrando Llavecitas Que nos van a ir ayudando Aquí a ir a avanzar Ah me cargan Me cargan Esos saltos Porque a veces Igual me matan Ya abrimos acá Y agarramos La espada La espada nos sirve Para matar esto Calavera No nos sirve La espada Frente a los A las serpientes Parece ¿Ya? ¿Cachai? Una araña También muere con la espada Pero la quiero guardar Este juego Es como una especie De laberinto Así que Hay que sabérselo Muy De memoria Bueno Otra cosa Que nos sirve Mucho Son los diamantes Porque nos dan Harto puntaje Y podemos sacar vidas Ya Agarramos otro Y nos vamos Bueno Bueno ahí Tenemos que Que tener la espada Porque si no Nos mata esa calavera Mucha plataforma Esta hueva Y estas Huevas Que se mueven No Si el juego Se ve difícil O sea Se ve fácil Al principio Pero después Es bastante complicado Porque también se pone oscuro Y hay que tener una antorcha Hay que ir a buscarla Entonces seguimos avanzando En la aventura De Montezuma Cachai como me saca la lengua La serpiente Y pues Yo también Lo he jugado Ahora Si La verdad En celular Porque hay una versión Que viene esta Junto con Con una que tiene Mi gráfica Pero es lo mismo Y programado Por el mismo huevo Nos falta Una llave ¿Dónde? ¿Por qué estamos acá? Fui a buscar esa de ahí Ah ya Hay que subir Por igual Volver Cachai Lo malo que no tiene sonido El fondo esta hueva Suena Cuando el tipo camina Cachai Cuando sube O sea cuando Cuando se quema Porque se puede quemar Suena cuando lo matan Cuando agarra las cosas Pero no No tiene sonido De fondo Me carga A veces calcular mal El salto Y bueno Cuando suena Esa hueva Son las 10 Nos dan como cada 10.000 puntos Vamos Entonces acá en Montezuma A ver Hasta donde llegamos La llave roja Y vamos a bajar acá Después obviamente Se pone más difícil Sale más enemigo Se pone todo más rápido Se pone más oscuro Antes de tiempo Como buen juego de Atari Las etapas se iban repitiendo Vamos entonces El medio hueveo Para ir a buscar Una llave Bueno este juego Dicen Que fue De alguna manera El Como Predecesor De otros juegos Como el Mario Si me acuerdo Cuando jugaba Ah Dios mío Con una cadena Cuando jugaba Este jueguito Me acordaba Del Wonderboy 2 También era así Como Como en una especie De Como castillo Man Cuenta que Invecele Haber perdido Ahí Pero vamos Igual Se pueden sacar Varias vidas Acá Vamos Nos queda Esa huerta Nos tiramos A la 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 A ver A ver El diamante Hay que Agarrar Los diamantes Porque La verdad Nos dan Puntaje Y Vidas No No me Interese Ir Para allá Aparte Que Son muy Complicadas Y no Ganamos Odio esto Vamos Uff Cadenas Y bajamos Un verdadero Laberinto Nos sirve Llevar Esto Claro Nosotros Matamos Matamos Los hueones Y Se nos Desaparece El Se nos Desaparece El Arma Vamos 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 La cadena Esta Bueno No sirve Con la cadena Así que Hay que saltar Esa Bueno Sirve Para el Puro mono Esa Ahí Ahí Acá Ahí Y Tenemos Nuestra Antorcha Y Vida En Algunas Etapas Hay que agarrar La antorcha En Completa Oscuridad Imagínate Agarrar La antorcha Con Todas Esas Plataformas Y Estando Oscuro Super Difícil Pero Como Uno Se Sal La Luz De Memoria Ayuda Mucho Uff Vamos Abajo Ah Pero Acá Lo Lo Pasa Que Si yo Tengo Todo Lleno Allá Arriba No Puedo Agarrar Más Cosas Más Necesito Vidas Cuando Está Oscuro Empiezo A Prater Mucho Me Da Esa Idea Acá Estamos Acercando Al Final Del Primer Nivel Una Puerta Cada Lado Es Para La Derecha Yo Siempre Pensé Que Esa Llave Amarilla Es La Blanca Lo Pasa Que Al Cambiar De Scenario Se Ve Amarilla La Y Agarrar Esa Llave Es Re Complicado Bueno Esta es La Fosa De Los Diamantes Que Yo Nunca La Conocí Porque Cuando Jugaba Con Mi Amigo No No Cachábamos El Camino Para Llegar Al Final De Etapa De 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 Chucha No Agarrar Nada Oh Que Pajero Chucha Entonces Cuando Fí De Otro Amigo Y Llego A Esa Parte Los Diamantes Yo Que Loco Porque Yo Nunca Había Visto Esa Hueva Y Me Dijo Claro Si Tiene Etapa Este Juego Así Que Volví Con Mi Otro Amigo A Jugar Le Conté Toda La Hueva Y Empezamos Jugar A Jugar Hasta Que Llegamos Al Final Y Empezamos A Pasar Las Etapas Como Loco Bueno Vamos En El Número Dos Pareciera Que Fue Igual Pero No Es Igual Se Empieza A Complicar Un Poco Más Cambian Algunos Colores Esto Es Lo Mismo Acá Como Que Algo Cambio Parece Antes Era Verde Esta Hueva Parece Ahí No Se Puede Quemar Si Salto Antes Hueva Me Quema El Hueva 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 Es Como Lento Para Subir Este Hueva De ahí No podemos Pasar Vista Acá Está La llave Azul Abajito Subimos Acá Estamos En Montezuma Preliminary Monty Con Panama Joe Panama Joe Uff Vamos Cadena Cadena Imagínate Que Perdí Con Una Cadena Otra Vida Vamos Sacando Diez A veces Uno Pierde Por Confiarse Mucho Ah Lo Que Tenía Este Juego Era Que El Mono Cuando Bajaba Se Le ve El Puto Se Le ve El Hoyo Cuando Se Agacha Ya Vamos Entonces Más Diamantes No Mucha Complicación Acá A pesar De He Perdido Una Vida Ahí Por Ejemplo Más Adelante Aquí Vamos A necesitar Dos Espadas Porque Hay Un Mono Que Aparecer En Estas Plata Formas Puga Acá Arriba Uff Ya Cachai Esta liana Está en el Aire Nada La Sujita A ver A ver Bueno Está La Vuelta Nueva Es Como Una Paja Me Saca La Lengua La Buena Mira Así Que Está El Montezuma Revenge Que Es El Original El Juego Que Se Vendió Y De Hecho Se Vendió Repoco Porque El Mismo Robert Jagger Dice En una entrevista Decía que El No había ganado Nada de plata Mira Se le ve el hoyo No había ganado Nada de plata Porque Porque el juego Se Pirateaba Y en aquella época Y ese Montezuma Chucha Casi me tiro Y no era Vaya Uff Y ese Montezuma La verdad Es que A mi Nunca Me gustó Mucho La verdad Es como Perdió A ver Ese Montezuma Nunca se vendió Mucho O sea Nunca me gustó Mucho Era más Difícil Y había Una parte Donde uno Llegaba A un lugar Donde Subía Una escalera Y llegaba Al fuego Era como Un foso De fuego Y se moría Y no había Como salir Es que estaba Mal Ese juego No fue Programado Correctamente Seguramente Pasó Lo de siempre Con algunos juegos De Atari En que En que Trataban de sacarlos Tan rápido Al mercado Que Estaban llenos De pifios Bueno Acá hay Muchos caminos O sea Uno se puede Meter a Internet Y buscar Mapas De Montezuma Y una cuestión Extensa Pero A ver Espera Claro Es una pirámide Tiene muchos Caminos Y lugares En los que A veces Uno no va Porque es Más complicado Uno se mete A buscar Mapas ¿No es cierto? Siempre hay mapas De juego Por ejemplo Del Zelda Y aparece Montezuma Y cada etapa Tiene muchos lugares Donde ir Yo acá lo estoy haciendo Como De manera Rápida Por lo que me acuerdo A ver Mira No puedo agarrar eso Y eso que lo estoy tocando Con Con la espada No podía Que no podía Ser con la espada Agarrar más diamantes Porque ya tenía Los cinco ítems En ese lugar Una garra de espada Mejor tener Que no tener Prova Y este huevo Hay que hacer Lo oscuro A veces Vamos por nuestra Antorcha Uy Bueno ahí tenía Que tener espada Porque a veces Uno puede Sortear El mono A veces Sin mayor problema Ya 70.000 Uy De nuevo Esto Ah Me cuesta saltar Y acá Es fácil jugarlo Porque Con un joystick De Atari Era más complicado Que la cresta Chucha no sé Es que el camino No me acuerdo Mucho Ya estaba en el nivel 2 Acá Vamos a dejar Necesito espacio Necesito Llegar siempre Estrellas De los Roja, azul Y Blanca Montezuma Pero muy 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 buenos recuerdos Muy buenos recuerdos Porque De hecho Este juego Yo diría Hace como unos 10 años Lo tenía En emulador Que Ahora no me funcionaba Si tuve que conseguirme Otro ¿No es cierto? El otro era para Windows No XP Creo No corren Este Windows 7 Y Claro Cuando lo conseguí Pude jugar Nuevamente A Montezuma Porque está Loco Súper contento Porque Es un No tenía que abrir Eso Es un juego Que me trae Muy buenos recuerdos Y Y jugarlo Era como Chuta Que soy Heals Y quería perder Esa hueva Para agarrar El diamante Me trae Muy buenos recuerdos Y Y verlo En esa época Cuando me lo conseguí En un emulador Fue como Era No sé Vuelta al pasado Fue Muy Una sensación Súper Enriquecedora Volver a jugar A Montezuma Después de tantos años Necesito A ver Acá Bueno Me pierdo Me pierdo un poco En realidad Acá ya Se pone complicado Tanta llave Hueona Que necesito Ya Vamos Entonces No sé Si me estoy yendo Por el camino Por el camino Que corresponde La verdad Que los juegos De tri Siendo Honesto No tengo El azul Ninguno Yo creo que ninguno Me gustó tanto Como este La verdad Ninguno Me gustó tanto Me pasaba jugando A este Había otros Que eran Entretenidos Pero el Montezuma Tenía algo especial Todo eso De laberinto No sé Siempre me gustó Ya Vamos A abrir una puerta Acá Volver a subir Por una llave azul Estoy demorando Un poco Y vamos En el nivel Dos Mira Si esa cuestión Hubiese desaparecido Ahí Me mato Ya Listo Y para dónde Ahora No sé Si me habré equivocado De camino Bueno Tenemos ya Hartas vidas Cuántas He perdido Dos ¿No? Claro No tengo La blanca Lamentablemente Para pasar El tiro Y esto Es más complicado Cadena Y el piso No alcanzo Porque uno tiene que saltar Y volver a caer Cuando aparece de nuevo Y saltar Hacia la cadena Siempre hay que tener Muchas vidas Porque Generalmente aquí Uno pierde Una Y después salen monos Ahí Salen calaveras Salen las arañas Monte Suma Vamos acá Preliminary Monty Ah Qué pajero Muy poca Casi nada De Diamonds Y esa Leana Está puesta Así en el aire Vamos Ya Listo Nivel 3 Vamos Rapidito Muchos pueden decir Oh Es lo mismo Todo el rato No es tan así Porque claro Los lugares Son muy similares Pero los monos Me mueven más Es más rápido Se empieza a poner oscuro Después se va a poner oscuro Antes No he tenido que buscar La antorcha En completa oscuridad Después sí Así va a ser Por ejemplo Hay un monte Suma Del Atari 2600 Que Estos ladrillos Son como verdes Pero bueno Si este juego Fue Un demo ¿Cuál fue el demo? ¿El del 2600? No cacho O tal vez El one Lo hizo Para el otro También No sé La verdad Yo creo Que Esta empresa Parker Brothers La verdad Ahí tengo la duda Porque yo Me acuerdo de haber jugado En el Atari 2600 Y era otro Montezuma Y era como este Pero era más charchita No sé La verdad Bueno La cuestión es que este Es el juego que me gustó El otro Revenge A mí nunca No encontré Ni un brillo La verdad Ya vamos abriendo puertecitas Y A ver Con otra esta hueá Cadenita Y nos vamos Otra vida Ahí ya no se Sigue sumando O sea Supongo que las vidas Siguen sumándose Pero no se ven Por igual No creo que Tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5 Por ejemplo Esta parte Bueno Ahí Como el de tapa 8 Esta hueá Que es la Que no tiene lupo Y es súper difícil Entonces Nos volvemos A dar la vuelta ¿Cachai? Vamos a abrir la puerta Las puertas Que están Esas que salían Varias puertas seguidas Pum Bueno Si eso era lo malo Cuando uno estaba acá Y llegaba al lugar Y puta Me faltó una llave Bueno Ya había que ir a buscarla Bueno Al principio Pero ahora también Lo entretenido Y el desafío Pum Bueno ¿Qué hay acá? No Me hay Me acuerdo de haber jugado En esos lugares Pero al final Arriesgado Vamos Uy ¿Cachai? Hay una parte En el monte En que yo subo Una escalera Y aparezco Allá abajo En el fuego No hay que ver Es una falla Y no hay como salir De ahí El mono Se muere Y aparece Ahí mismo Y se quema Una y otra vez ¿Qué hay? Igual acá uno puede recorrer Harto Buen Uy No hay un solo camino Digamos Vamos Ya Antorchita Ya Vámonos Nos fuimos Nos fuimos Creo que en el segundo nivel Es el único donde hueveo Tanto con la llave Acá como que ya llego Al final No ¿Dónde? Acá tengo más antorcha Ahí Por si acá Se me hubiese olvidado La otra vez Me llevaré Una Otra llave Vamos Bueno aquí estamos disfrutando De este superjuego Montezuma 1 Que siempre Es agradable Volver a A jugar Es la nostalgia Es pura nostalgia Ya Cacha que aparecen enemigos Ahora Cacha hasta me sobraron llaves Bueno Pero ahora Agarrar más diamantes Vamos Puta Pasa como en banda El hueón Vamos Ahí agarré Bueno Como 3 o 4 Bueno etapa 4 Entonces Cacha Ahora Hay 3 calaveras Es más complicado Pero hay que pasarla Estos eran los desafíos Por eso Para todas estas personas Que juegan Todos estos jueguitos De ahora Me gustaría que jugaran este Me gustaría que jugaran este A ver Hasta donde llegarían Tal vez le molestaría Jugar con un solo botón Lo que pasa es que Yo también estoy Haciendo como el camino corto Bueno A ver Me va a llegar Unas clasillas O no Vamos Vamos Acá Concentrado Uff A ver Eh Puta No puedo agarrar na No Ah la antorcha Ven acá O no Va a quedar Bueno Vamos a agarrar Esa Uff Esta la hueá La espada Que hueá Por qué se cayó Mucha hueá Me fue el chanchón Ah la antorcha De ahora Ah pero Necesito Espacio Casi Pero justo Justo Bueno Vamos con más vida Más puntaje En Montezuma Uno Preliminary Monchi Nivel Cuatro Nivel Cuatro Vamos Es como monótono Si Los juegos de Atari Eran así Pero era un desafío Seguir avanzando Porque en sí Era más difícil A cada rato Una espada ¿No? Uy Uff Permiso Por acá Era la hueá No me acuerdo Ah Las guías De mierda Están Es que parece Que es por otro lado Bueno Estoy haciendo Como el camino Largo Quizás Más rojas Entonces 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 Nos devolvemos Vamos a abrir acá Eh Azul ¿Aquí? Sí Si nos vamos Al tiro Para acá Toda otra roja Buen Por la chucha Que mierda We Ahí está Y Vamos El super Montezuma Que lo jugaba En cassette Sí Cargaba en cassette La hueá Como media hora Para poder jugar Esta hueá Bueno Que pasa No Que no quiero agarrar Necesito una roja Oh Concha No alcancé A irme para acá No alcancé A irme Para Tres Azul La 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 blanca Y Nos vamos A ver Muchos juegan Más juegan Ya ¿Para dónde Ir a la hueá? Para acá Ah Con esa mierda Wean Ah Menos mal Que desaparece Esa hueá Cuando muere O cuando me matan De repente Puedo llegar Con una espadita Aca Ah No Igual con el teclado Cuenta No es tan sencillo No me habré Quido a cabo Camino Me caí Wean Jesus Madre Wean Puta Me faltan Llave Wean La hueá Maraca Y parto del otro lado Concha Tu madre Wean Una llave roja Wean Si era obvio Que tenía que andar Con tres hueás Wean Uy Todo el camino De nuevo Wean Por lo menos No está esa hueá Que me hueé Aca La araña Justo en las cadenas Wean La hueá Una araña Wean Mira la guanda Me mata Que maricona Perdí como Tres días Que hueá Bueno A recuperarse A recuperarse Acá Acá Como dos No más Y a nivel Cinco Sigo Sigo teniendo Todas las veas Vamos rapidito Agarramos la llave Blanca Se vea Se ve que fuera lo mismo Wean Pero Ya nos dimos cuenta Wean Que Se me complicó El martillo Nos salva ahí Unos par de segundillos Acá ya no me sirve Porque la serpente recupera No, se recuperó Se recupera fácil A ver diamantes Para más vidas Cuesta que el wean Quede de pie ahí No, no me voy a ir Para abajo Me voy Para acá No más Vamos a hacerla Más cortita Por ejemplo Allá abajo Necesito Oh, espada Ideal Vamos 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 Todo lleno De fuego Acá Caladera Serpientes Que no juegue No es un difícil El tema Acá Acá perder con esa serpiente Es difícil No puedo agarrar Sus diamantes Eso es lo malo Esto Que si tengo Todos los ítems Ahí No Puedo agarrar Diamantes Siendo que Los diamantes Ni siquiera Quedan ahí Cierto Uy Casi pierde ahí Uno se confía Pero wean Bueno Esa hueá Después la va a tener Que ir a buscar Sin perderle espada Con esto Porque es Para este hueá Igual Hay manera De pasarlo Sin la espada Pero prefiero Editarme Problemas Ya Luego Se va a poner Oscuro Aquí tengo que ir a buscar La antorcha Creo que en este nivel Tengo que ir a buscarla En completa Oscuridad Oscuridad Acá si puedo agarrar Estos diamantes O la serpiente Me saca la lengua Bueno Agarrar esa espada Que está ahí Es una estupidez Porque El mono Después se muere Cae al fuego Nos falta el guan Que la quiso agarrar En su reto Yo no Por lo menos Y vamos Vamos entonces Se va a poner Oscuro Esta hueá Ya Esa parte Es entretenida Pero Es desafiante Pero No quiero ir Ups Ah Uff Ya Bueno No No Si no Y no mueren Esta hueana Lo que pasa Es que si En las primeras etapas Los monos Que me matan Que me matan Desaparición Uff Acá rápido Si me quedo Uy Una de esas No U U A ver Espérate Espérate Vamos Vamos Mira Buscar la antorcha Maraculo Bueno Mira Mira Porque Ahí Ahí Ah Que a veces Yo caía abajo Esa era la hueá Ya Bueno Agarramos la antorcha Era La tarea Complicada Y nos vamos Sacamos vida También Vámonos Ups Ups Y Ahora Por acá Por el otro lado No me acuerdo No No puedo No puedo Mírala hueá Mereca Acá Por acá es la cosa Y Por acá Listo Listo Cachado Dos blancas Se devolvió Se devolvió Se devolvió Viste la araña Wea Uh Cachá Dos veces Se devolvió La mierda Cuando la salte Ya De nuevo Se devuelve La araña Y como que me engaña Entonces yo la salto Y la hueá Se devuelve Y me caga Entonces Estamos en el nivel Seis Vamos Yo espero Llegar al nueve Espero llegar al nueve Saltamos Esta hueona Y Hacemos lo mismo Si el camino Es Idem O no es Idem Por ejemplo Podría Ahí Ni siquiera Estar el martillo O sea Que fuera Más difícil Aún Pero Lo dejan De buena onda Lo dejaron La llave Como suena Cuando no agarra Hertas cosas Buenas Y Vamos Con el Teclado Es re fácil Hacer eso Pero en la época Con el joystick De Nintendo O sea De Nintendo Cacha De Atari Y era impensado Si hay que apretar El botón Con el Con Con el pulgar Ni apretarlo Tan rápido Ni cagando Otra vida Bueno Ahí lo pasé Viste Sin necesidad De espada Bueno Uff Vamos Vamos Que se puede Para Mayou Probable Me da Ay Monty Nivel 6 6 Saltamos Porque eso Desaparece El mono Se cae Y caga Caga Muere A veces El mono Cae de altura Más o menos Cortas Y muere Igual Oscuridad Oscuridad Agua Mira ¿Por qué ¿Por qué son así Estos Bueno? ¿Por qué Me hacen Sufrir Bueno? Uy Por si Acá Me llevo Una Espada Agua Uy De nuevo Dios mío Es que Bueno Oscuridad Total No Ah Max A ver Concentración No Alcanzo A llegar Arriba We Me alcanzo A llegar Ahí Concha Su madre Voy a perder Todos los días No voy a Seguir Poh Bueno No alcanzo A llegar We Que terrible We Chucha We Cuánto Perdí Como Tres Vidas Bueno Bueno Pero es un mérito Pasarlo Así Con Oscuridad Porque Es difícil Poh Ups Ups Y entonces Nos acercamos Ya A ver Espérate Este buen Hueve Ya Tira por Este buen No creo que aparezca Porque yo lo maté Pues bueno No puedo Por acá Uff Ya Listo Complicado A veces En la Oscuridad We A veces parece imposible Pero no Si Es cosa De Memorizar Los Movimientos Llegamos Al 7 Cacha Nivel 7 De Montezuma 1 Jueguito Programado Por Robert Robert Jagger Año 83 Creo Ya Seguimos Y lo mismo Pero más difícil Igual he perdido Varias vidas Cacha De Me quedan 5 6 7 8 9 Cacha Ya está oscuro Ya está oscuro Weón Pero por lo menos Son etapas que uno Las ha jugado tanto Weón Que ya se las Las recuerda Los movimientos Todos Vamos a ver Si la podemos pasar Esto Yo me tenía que ir A abrir una Y sacamos Bien Una puerta Sacamos bien Necesito Otra espada más Por aquí Seguimos Esquivamos Agarramos Acá Acá Y vamos a ver Si hacemos De nuevo La misma De nuevo Sin necesidad De De matar Al weón Ya ¿Cómo irá esto? Por acá Mira Y Nos fuimos Acá si hay luz Creo que en la etapa 9 Ni siquiera hay antorcha O sea no existe Esa hueá El juego se pasa así A ciegas Uff Vamos Ya Seguimos Esto ya lo conocemos Ya No quiero agarrar el diamante No me quiero caer A pesar de que No era difícil Ups Vamos 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 Ay 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 Para el lado Nos lleva Una por seca Uy 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 Y esto Bueno Uy 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 A ver si uno salta bueno y igual se cae, no alcanza a llegar al otro lado Ahí, ahí, ok, un poco, va, ahí, no, 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 Si no, él me tenía que haber dado toda la vuelta de nuevo Bueno, esperemos sacar más vidas porque... Ya La llave blanca Che tu madre, bueno, este buen, cago Y vale el pajeo de hacer este juego, de programar este juego Porque la verdad el mapa de la etapa, si uno lo ve completo, o sea, extenso el mapa completo O sea, si ve toda la pirámide, es hueveo para... De haber sido hueveo para Robert Jagger Que coinciden las llaves, o sea, caminos que servían, otros no servían Uno quedaba atascado, pensé que tenía que volver, hueá En todo caso, lo bueno es que he llegado con la famosa llave blanca Y no he tenido que agarrarla adajo, en alguna oportunidad sí lo hice Ya, llegamos al 8 Nivel 8 Vamos, a ver, nos quedan 10 vidas Esa caladera está más rápida Seguramente va a oscurecer antes O sea, no es que va a oscurecer, sino que... Antes Se ponía oscuro como en el... Cuando uno bajaba como 5 pisos, pero... Cachas, mentira En el otro también fue así, ¿no? No me acuerdo, juegan La llave azul Serpiente acá, especial para morir Porque uno podía haber seguido caminando un poco Ya Acá, acá Por la serpiente Uff, ya habría una hora Hay que estar por donde dejar O sea, yo aquí aprieto diagonal Entonces baja automático Era bien complicado este juego con el joystick de Atari Bueno, seguimos acá Bueno, seguimos acá recogiendo llamantes y todas estas cositas Me digan la oreja Vamos a ver si podemos Por tercera vez Pasar esa caladera sin... Usar la espada Mira de nuevo Y seguimos subiendo acá en la oscuridad Acá hasta que esto es oscuro Pero claro, las plataformas igual se ven Pues bueno, nada Por lo menos me dejan ver los enemigos Vamos entonces Llegaré para el nivel 9 Ya que hay precipicio Pues bueno Se agarra esta Nos tiramos Cuerda Y bajamos Esto ya lo hemos visto Ya Agarramos a ese Nos vamos Entretenido Montezuma No ha sido para nada Fome esta Cansé justo Uno rememora Rememora La época Se puede haber tenido 15 años No, vamos O sea, yo no lo jugué en la época Que es el año que salió Digamos, 84 Pero No he tenido Tenía como 13 años Cuando lo jugaba De nuevo Un poco más Ahí Buena Vamos 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 Que se puede Seguimos Listo Y llegamos Llegamos de nuevo Nuevamente No, a la llave blanca Mato a este hueón Que esto hueón Molesta Vamos Vamos Que ahora al otro lado Bueno Hay partes donde uno llega Como al otro extremo La pirámide Como el último huerto Y hay Como tres diamantes Tres espadas Espadas A la piscina De los diamantes Que va a pasar En este instante Al bajar Oscuro Toda la hueá oscura Hueón Mira Y esto era Cacha Bueno Bueno Esta hueá ya la jugué En oscuridad Ah Pero es que ahora No hay nada Podremos pasar Esto Oscuro La llave es el que está Acá abajo Vamos a ver Esta es la novena vez Que saludo a esta serpiente Que está aquí Mirando Seguimos bajando Ya No es tan complicado Lo hemos hecho tantas veces Seguimos que Se abre Se nos devolvemos Cuidado con la cadena Agarramos esta huevada Ahí 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 Otro más Esquivamos Diamante Listo A ver Podremos pasar Por cuarta vez Este hueón No No Usaba la espada Hueón Ya Bueno Ya la cosa Sigue Un poco más Viento en popa Nos estamos acercando Al final Todo oscuro La verdad No sé si hay Antorcha en esta hueá En una de esas Si hay Ya ¿Cómo hay que Saerse el juego Memoria Para jugarlo Así Vamos Llegando Vamos 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 No Espérate Y Y Cachai La hueá Casi desaparece Hueón Ahí Vamos Uy Al filo Esa hueá Que igual Uno como que Toca la 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 cadena No 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 hay Viste Fucking Shit Pero acá Yo bajaba Así Chucha Chucha ¿Cómo Era Esta hueá Ahí Acá no me Complicaba Se lleva al lado Aquí A saltar Aquí Ah Listo Ah La llave Blanca Cacha Porque en la hueá Oscuridad Total Bueno Y me acuerdo Espérate Baja Baja Mierda Ah Qué Chucha We Aquí Están las puertas Sin espadita Y listo Y me quemo Una A Ya Bueno Si bajamos vuelve a estar oscuro vuelve a estar oscuro nivel 9 tratamos de llegar a los 500 mil puntos vamos a ver si la pasamos o no, a ver, veamos nivel de oscuridad, pasarlo dos veces, sería bueno y es infinita esta huevo porque sigue, 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 sigue ya, a ver, saltamos la buena subimos acá bajamos por este lugar no había antorcha bueno, la antorcha no la puedo encontrar en distintos lugares hay como dos vamos otra día más y eso, que perdí cacha que al final terminé perdiendo en lugares más fáciles ah, no, no es que perdí por culpa de la oscuridad pasaremos por quinta vez a este buen quinta vez sin espada bueno, acá ya el juego no se pone más difícil no lo veo más difícil como que es lo mismo ay, 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 ay vamos entonces Montezuma Preliminary Monty a pasar el nivel 9 por segunda vez y listo porque ya sería mucho me faltó algo porque tengo o será distinto el nivel ah, no ya había agarrado cosas y tuve que volverme a ah, verdad que fui a buscar otras ya pensé que era la primera vez que venía para acá diamante y saltamos toman vamos vamos saltea saltea lo malo es que estos buenos no desaparecen ah vamos aquí ya nos vamos acercando al final del video game o sea ya lo jugué digamos pero estamos en el final del nivel 9 y segunda vuelta muy bueno recién perdí ahí oscuridad oscuridad oh me caí si acá igual uno puede aquí es donde están las espadas los diamantes no corren salta ahí 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 también acá ah pero acá me dijo caer era ahí me cago qué güey ya bajamos nos tiramos bajamos acá seguimos acá acá cualquier uno podría caer sin miedo al estar oscuro pensaría que uno se va a caer porque en lo negro es un hoyo y no no decimos la llave blanca a ver montezuma uno ya 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 da mala la cueza porque me caí güey bueno está oscuro güey no se ve bien que el ataque no tenga sonido de fondo en música pero bueno no es un juego de batería a veces escasean algunas cosillas se abre la puerta y nuevamente a los diamantitos vamos vamos agarré harto 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 ah no 492 ya bueno lo dejamos hasta acá montezuma uno demo preliminary monte sacado creo que del año 84 o sea no sacado porque este fue un demo pero quería jugar este superjuego porque es uno de los que más me gusta de atari la verdad fue pasé muy buenos momentos en su época y lo quise revivir llegando al final y pasándolo completo o sea llegando hasta el nivel 9 es un nivel que ya no se puede superar o sea se puede superar pero no hay un nivel 10 o sea el 9 es una y otra vez lo mismo no hay más dificultad es lo mismo oscuridad total y es un buen desafío porque eso sería bueno ver a algunas personas si lo quieren volver a jugar no sé llegar al 9 y pasarlo oscuro es un buen desafío así que lo dejamos hasta acá con montezuma uno chao panamachow